y con la ausencia de los concejales Morales, Elmer y Pausa, vamos a dar comienzo a la sesión ordinaria del día de la fecha, el día 21 de noviembre, última sesión ordinaria del año 2017. Por tal motivo invitamos al concejal Sancio Aizar, el pabellón nacional. Pongo a consideración en primer lugar, aprobar las actas número 25, 26 y 27. Vamos a comenzar entonces con las notas ingresadas. Carreras, Juan Ignacio, proyecto de ordenanza, procedimiento de mediación previa, obligatorio, según la ley 13.591. Hemos decidido enviar este proyecto a la Comisión de Legislación, aprobado. Frente Justicialista cumplir, proyecto de colocación de luminarias y señalética, en ruta provincial número 41, intersección con ruta 38. Solicito aquí el tratamiento sobre tablas y el envío del proyecto al Departamento Ejecutivo. Sancio solicita la palabra. Sí, señor presidente. Más allá de enviar el proyecto al Departamento Ejecutivo, por ahí, y lo planteo porque he hablado con uno de los compañeros que lidera este espacio y ha planteado, después de distintos proyectos que ha ingresado desde este espacio político, la necesidad o la posibilidad de... No sé si con este, porque este va a tener seguramente el pase al Departamento Ejecutivo, pero con otros proyectos, la posibilidad de poder venir y de plantear y de explicarles al resto del cuerpo de qué se tratan la mayoría de los proyectos que ha ingresado o que puede ingresar en el futuro. Lo dejo como una inquietud porque es algo que nos ha manifestado. Es alguien que, si bien no pertenece a nuestro espacio político, es un compañero que milita dentro del peronismo y, bueno, nos ha hecho esa manifestación, así que lo dejo como inquietud para el futuro, si el cuerpo no tiene ningún inconveniente. Sí, concejal Maroli. Yo creo que no hay ningún inconveniente. Siempre las puertas estuvieron abiertas. Es más, creo que tiene la posibilidad de utilizar la Banca del Pueblo, si es factible. Pero desde nuestro bloque no habría ningún problema en que utilice tanto la Banca del Pueblo como que venga cuando se presente algún proyecto. Bien. Aclarado esto, entonces, vuelvo a repetir, tratamiento sobre tablas y enviamos este proyecto al Ejecutivo. ¿Aprobado? Aprobado. Varios vecinos de calle Carrasco manifiestan inquietud sobre la edificación con destino a depósitos y oficinas ubicados sobre la misma calle Carrasco y asimismo solicitan una audiencia. Bien, este... Señor Presidente, pido la palabra. Sí, concejal Tineo, tiene la palabra. Los vecinos vinieron, tuvieron la audiencia, ya éramos cuatro concejales. Recibimos su inquietud, ya que lógicamente parece que podría llegar a ser un comercio de supermercado, pero inmediatamente, esa misma mañana, llamamos al arquitecto Correa y bueno, él paró la obra. Concejal, hable más cerca del micrófono, por favor. Él paró la obra, la cual no se continuó, pero estamos inquietos todavía porque qué es lo que va a pasar de aquí en adelante si se le permite continuar con la misma, con otro destino que no sea un supermercado. Pero bueno, veremos qué pasa. Esto yo solicito que pase o siga en la Comisión de Obras para poder seguir estudiando este caso y otros casos similares. Bien, sí, ese es el destino que se le va a dar al proyecto, eso hemos acordado, así que pase a la Comisión de Obras. ¿Aprobado? Aprobado. Nota de la señora Flavia Cabo, varios vecinos y representantes de ONG. Solicitan, se trate el expediente 10.055, letra R, proyecto de ordenanza, regulación de elementos de pirotécnica y cohetería presentada por la que fuera concejal Verónica Vara. Bueno, se está trabajando la Comisión de Legislación, por lo tanto, esta nota que ingresa también va a la misma comisión, presidente de la comisión, para anexarla allí y seguir trabajando allí. ¿Aprobado? Le cedemos el micrófono a Olivieri, por favor. Gracias, presidente. No, por el tema anterior, que la concejal tiene o se hizo referencia, a mí me parece que nosotros entremos en un estado deliberativo en el Consejo nos resuelve un tema que me parece que está tomando volumen. Hoy creo que estuvo el señor Sosa, ¿no?, en el Consejo, que es uno de los firmantes de los planos que tienen que ver con las cloacas, etc. Ahora, hay una responsabilidad primaria que es de los funcionarios del Ejecutivo que habilitan los negocios. Entonces, yo creo que debiéramos avanzar más rápido, al margen de, por supuesto, con los vecinos, pero citando a los directores del área que están involucrados y que haya una definición tajante del Ejecutivo si se va a hacer un supermercado o cuál es el emprendimiento que se va a realizar. Porque si no, después tenemos todas las voces, nadie se hace cargo de nada y dentro de unos meses vamos a tener instalado algo que efectivamente los vecinos no quieren. Así que yo lo que propongo simplemente es acelerar los pasos y convocar a los funcionarios que firman los expedientes concretos y que habilitan o no habilitan las obras finalmente de los empresarios que van a hacer el emprendimiento. Nada más. María, la palabra. Pido la palabra. Concejal de Vicenzo, luego Tine. Sí, presidente. Si ese lugar no había, no existe un estudio de prefatibilidad, hay que hacer, respetar la ordenanza que hicimos no hace mucho tiempo sobre instalación de nuevos comercios o hacer el estudio de cuántos comercios alrededor están cerca de ese. Así que, hola, si está hecha la prefatibilidad con anticipación, se verá, pero si no está hecha, no dará el lugar. Sí, concejal Tine. Simplemente quería agregar que por ordenanza ya aprobada, en esos sitios geográficos dentro de lo que es el égido urbano de Varadero, un supermercado, supongamos que lo pueda llegar a ser, está prohibido a menos de mil metros y hay dos supermercados que están ya funcionando a menos de mil metros del supuesto. Por lo tanto, ese fin ya no lo va a poder tener, de hecho, apoyo lo que dijo Oliveri, porque lógicamente es parte de los funcionarios, nosotros no tenemos el poder de policía ni de ir a investigar, pero sí podemos actuar como representantes de los vecinos y exigir a los funcionarios, como hicimos el otro día con el arquitecto Correa, para que parara esa obra y vamos a ver qué finalidad, en el supuesto caso de qué sigue, se le va a dar. Pero indudablemente es una cosa bastante difícil porque va a haber que hacerlo en muchos comercios de Varadero. Nosotros sabemos que muchos de estos tipos de comercios que son dueños ciudadanos, que no son argentinos, digámoslo así, tienen la mayor parte de ellos el personal en negro, por lo tanto no pagan seguridad y higiene, por lo tanto no tienen libreta sanitaria, un montón de cosas más. Entonces, no solamente este caso, sino que vamos a tener que empezar a actuar llamando a todos los directivos de la municipalidad que estén referente tanto a obras como a inspección, como a bromatología, etcétera, etcétera, etcétera. Para que esto realmente se cumpla, porque las ordenanzas están. Entonces, no hay que darles la habilitación hasta no estar seguros de eso. Gracias. Yo creo que también hay algo, por lo que esta mañana conversábamos con funcionarios del Ejecutivo sobre este tema y que en uno de los comentarios dicen que esta gente que está construyendo en ese lugar tiene una perfectibilidad para construir un local comercial con oficinas y depósitos. Lo que pasa es que construir un local comercial con oficinas y depósitos es muy vago, muy ambiguo, no tiene una definición, puede ser una tienda, puede ser una verdurería, un supermercado, carnicería, mil rubros, venta de motos, de autos. No hay una especificación de cuál es el local comercial. Entonces, yo creo que aparte de la perfectibilidad que se le da desde el punto de vista de la obra civil, la gente de comercio, de inspección de comercio, debería dar una perfectibilidad de qué tipo de comercio se puede instalar. Y definido por la persona que va a invertir, decir, voy a hacer un local comercial para colocar una tienda. Bueno, se sabe si se va a poder otorgar o no ese permiso, porque autorizar a la construcción, ¿no es cierto?, de acuerdo a los parámetros de foz y de foz, los retiros de costado, los retiros de fondo, los retiros de frente, es una construcción más y está habilitada, porque condice con lo que está legalmente autorizado construir en esa zona. El tema es el destino que se le va a dar al local comercial. Yo creo que esa es la inquietud de los vecinos y eso es lo que se debería definir mucho antes de dar una perfectibilidad a aquella persona que viene a hacer una inversión. Exigirle que defina qué tipo de comercio va a poner. Nada más, señor presidente. Gracias, concejal. Igualmente, vuelvo a reiterar, porque hemos regresado a un tema anterior, estábamos tratando el tema de pirotecnia, regresamos por pedido del concejal de vivir al tema anterior. Vuelvo a recordar el paso de este expediente a la Comisión de Obras y el siguiente, que era el que estábamos trabajando, estábamos charlando, a la Comisión de Legislación. Está aprobado de esa manera, ¿no? Está aprobado. Bien. Comenzamos con los proyectos ingresados. Expediente B, 10, 1229-2017. Bloque Cambiemos. Proyecto de ordenanza creando el programa Mejores Veredas, PROMMEB. ¿Tiene pase la Comisión de Obras? ¿Aprobado? Expediente B, 1230-2017. Bloque Cambiemos. Proyecto de ordenanza declarando Patrimonio Cultural de Varadero, el pan de arándanos y nueces de pecan. Pido la palabra... Sí, concejal Tineo. ...para que se lea de secretaría el proyecto, por favor. Visto la singular historia de nuestra comunidad varaderense, fruto de la inmigración europea, junto a los habitantes naturales que han dado un destacado parámetro cultural. Y considerando que los diferentes pueblos que citamos han aportado valiosos conocimientos culinarios que hicieron nuestra idiosincrasia. Que todos, nativos o no, eligieron este suelo para desarrollar su elección de vida. Que, entre otras, Festival de Música Popular, Fiesta de la Primavera, Fiesta del Mate, competencias deportivas destacadas, importantes a nivel nacional, le han dado a Varadero una tarjeta de presentación singular. Que ya se han sumado al aspecto turístico, encuentros culinarios, dándole un toque especial a las fiestas patrias o aniversarios de fundación, como por ejemplo, el guiso de Mondongo en Santa Coloma, el guiso carrero en Portela o Orlocro en Alsina, junto a la vaquillona con cuero del Centro Tradicionalista Recero. Que fue fundamental, entonces, encontrar un dulce propio de nuestro quehacer, un postre que nos identificara en el país o en el mundo, elaborado por materias primas locales de fácil obtención. Que para ello, se llamó a concurso organizado por el Centro Cultural Arturo Ilia, con la participación de un jurado conforme por siete personas expertas. Que para Tanfim, se eligió un pan, muy tradicional en la pastelería suiza, llamado Big Brot, pan relleno de peras, formado por una masa similar al brochet francés, o a la cambenbelle italiana, o al kongelhof austríaco, o al pan dulce español, o al store en alemán. Que traía impreso en su ADN, la de todas las familias inmigrantes. Pero en este caso, relleno de arándanos y cubierto con nueces de pecán, creado por el señor Diego Amartino, dándole así el toque local. Por tal motivo, este honorable consejo deliberante, aprueba la siguiente ordenanza. Artículo primero, declarar patrimonio cultural de Varadero, al pan de arándanos y nueces de pecán, ganador del concurso dulce, dado nuestra ciudad el 13 de octubre de este año en curso. Artículo segundo, dar a conocer esta ordenanza a los distintos municipios de la provincia de Buenos Aires, Cámara de Diputados y Senadores de la misma, y así como también a medios periodísticos locales, provinciales, nacionales, con la finalidad de poner en conocimiento a todos los habitantes de este querido suelo argentino. Artículo tercero, de forma. Firma el presente proyecto, profesora Irma Tineo, concejal Bloque Cambiemos. Señor Presidente, pido la palabra. Sí. Un poquito para redondear estos conceptos. Si bien la masa de este pan es una mezcla de todo lo que, muy parecida al pan dulce, pero mezclado con masas suizas y demás, lo interesante es la inclusión de los arándanos y de las nueces de pecán, que para muchos hasta este momento habían sido desconocidos. pero yo investigando descubrí lo siguiente. Las primeras semillas de las nueces de pecán traídas desde Estados Unidos porque es originario del estado de Illinois sobre el río Mississippi, que era sembrado por, o cultivado por aborígenes de América del Norte, esas primeras semillas fueron traídas a Argentina por Domingo Faustino Sarmiento en los finales, o unos años antes de los finales del siglo XIX. Las semillas que llegaron a Varadero y que fueron traídas por el mismo Domingo Faustino Sarmiento cuando se estaba construyendo la primera parte de lo que fue después el Colegio Marcos Astre, esas semillas fueron plantadas en lo que conocemos como el Arroyo de la Bellaca, justamente donde después se crea la primera escuela rural argentina. Todo tiene que ver con la historia y esta zona se eligió porque el árbol que puede llegar a alcanzar 40 metros de altura necesita un suelo que sea poroso esté cerca del agua o de zonas de agua pero no podía ser cerca de la costa del río Varadero por ejemplo porque aquí el suelo es más arcilloso. y en cuanto a los arándanos las primeras plantaciones de arándanos en esta región se hicieron en San Pedro se siguen haciendo en San Pedro cerca del límite con el partido de Varadero sobre el río Recifes y la empresa porque casi todo lo que es arándano y nueces de pecán en un 90% se exporta las nueces de pecán hacia Estados Unidos y los arándanos a Europa. ¿Qué es lo que nosotros conocemos por ahí con el nombre de Burberry? Es el arándano azul. Esto es un poquito para redondear que también es esta región Varadero el comienzo o la iniciación del cultivo del pecanero digamos así que es el árbol y del arbusto de los arándanos. Gracias. Gracias concejal. Este expediente pasa a la comisión de peticiones. ¿Aprobado? ¿Aprobado? ¿Solicita? ¿No? Bien. Expediente B 1231-2017 Bloque Cambiemos Proyecto de ordenanza denominando al nuevo sector del hogar del niño con el nombre de Verónica Vara. Yo le voy a pedir al concejal de Pauly que ocupe la presidencia para su uso de la palabra. Consejal Cárdenas tiene la palabra. Voy a pedir que se lean lo considerando así como hemos hecho lo mismo con un expediente similar en la última sesión voy a pedir para darle total claridad y no perder bien la importancia de este proyecto que por secretaría se lean lo considerando por favor. Visto la desaparición física de la docente exdirectora del hogar del niño Juan 23 y concejal Verónica Varr y la necesidad de poner en valor su destacada trayectoria docente social y política considerando que iniciativa de su actividad en el hogar Juan 23 en el año 1985 al finalizar sus estudios como bachiller con orientación docente prestando servicio los días sábados y domingo acompañando a los niños en tareas de recreación y de rutina que mientras cursa su carrera de profesora para la enseñanza primaria en la escuela normal superior Marcos Astre y finalizando sus estudios es nombrada maestra de grupo con carácter titular de la casa del niño sonrisas y del hogar que dentro de la institución desarrolló numerosas funciones tales como apoyo docente actividad recreativa deportiva culturales dotando de herramientas a muchos niños para que puedan superar obstáculos que se les presentaban evitando de esta manera la deserción repitencia y ausentismo escolar que su función fue destacada por sus pares superiores y toda la comunidad educativa por estar siempre dispuestas y por su compromiso y amor hacia los niños que a partir del primero de julio de 2012 asume como directora del hogar jerarquía máxima a que se le puede aspirar dando cierre a una larga carrera dentro de la institución que implementó nuevos programas de inserción en la sociedad con capacitaciones específicas y pasantía en empresas para el auto validamiento de jóvenes mayores de 18 años que aún seguían viviendo en el hogar que la apertura que Verónica VAR generó en el hogar hacia la comunidad posibilitó que esta intensifique su colaboración e intersección en el mismo esta acción fue indiscutiblemente uno de los pilares fundamentales que se destacó de su gestión al frente del hogar del niño Juan XXIII que durante muchos años bregó por la ampliación y mejoramiento del inicio del hogar aspecto que no se pudo concretar y que hoy seguramente con las obras de ampliación del mismo le encontraría feliz al ver plasmado ese deseo que continuando con su vocación social abraza la política como herramienta de cambio siendo elegida concejal a partir de diciembre de 2015 tarea que desarrolló con toda responsabilidad respeto y compromiso social que es necesario por parte de este cuerpo legislativo valorizar el trabajo y la trayectoria de Verónica Barr una ciudadana comprometida por el bien común que le brindó su esfuerzo y sacrificio por los demás durante toda su vida dejando una huella firme y concreta que nunca se borrará sí señor presidente hice leer los los considerandos por secretaría porque bueno creo que brevemente estas líneas y por las cuales agradezco a amigas de Verónica creo que estas líneas la describen y ponen de manifiesto lo que fue la vida de esta gran luchadora baraderense la vida de esta gran persona que nosotros algunos lamentablemente sufrimos conocer tarde pero que bueno por ahí desconocíamos la trayectoria que ella había tenido dentro del hogar y como formadora y como gestionadora en el mismo me parece que es sumamente valioso que hagamos este aporte es algo a lo que nos habíamos comprometido luego de la desaparición física de la lamentable desaparición física de Vero y me parece que no es que es totalmente merecido y no es para nada menor que el ala nueva que se va a inaugurar una de las partes que se va a inaugurar en el hogar Juan 23 va a funcionar así la dirección de la institución dirección por la que tanto esfuerzo y tanta dedicación ella puso y también la sala de computación para los niños una herramienta tecnológica importantísima que los chicos del hogar van a tener así que me parece que es el lugar ideal para que nosotros por supuesto formemos parte cuando esto se inaugure cuando esto se haga para que lleve el nombre de Verónica digo que es lo mínimo que podemos hacer todos aquellos que compartimos grandes y gratos momentos con la negra bar como nosotros le decíamos así que yo no quiero emocionarme voy a tratar de no llorar voy a tratar porque creo que esta es una noche especial porque estamos terminando un periodo ordinario de sesiones en el cual la tendríamos que tener aquí sentada con nosotros debatiendo y luchando por cada uno de los temas que ella proponía pero creo que lo hacemos en estas circunstancias de la mejor manera con su familia aquí sentada con sus amigas con sus compañeros de trabajo y por eso después de leer este articulado donde claramente dice el espíritu y la fuerza que nosotros le queremos dar a este proyecto de ordenanza señor presidente así como lo he hecho hace 15 días atrás yo voy a pedir que le brindemos un fuerte aplauso a Verónica el articulado dice en su artículo primero denomínese con el nombre de Verónica Bar a la nueva área de inicia construida en el hogar del niño Juan XXIII donde funcionará en la oficina de dirección y la sala de computación de los niños en el artículo 2 manifestamos que dicha denominación se impondrá en el marco de un acto público inaugural colocación de una placa recordatoria con la leyenda oficina de dirección y sala de computación Verónica Bar en la cual vamos a por supuesto a invitar a que esté presidida por la interenta municipal así que bueno yo no tengo más que palabras de agradecimiento para quien en vida fue Verónica Bar y esperemos perdón esperemos todos aquellos que la conocimos haber estado a la altura de las circunstancias de lo que fue la negra bar para nosotros en este recinto y compartiendo todas las mañanas con nosotros muchas gracias señor presidente con el trato de un ministro de la tabla tengo la solicitud para hablar del concejal Sanzo tiene la palabra consejal sí señor presidente bueno muchas gracias en primer lugar bueno y esto no lo he hablado con el resto del bloque creo que desde el bloque estamos de acuerdo con respecto a todas las apreciaciones y a los considerandos que que marcaba el proyecto sobre la carrera sobre el trabajo sobre lo que fue su vida la vida laboral de de Verónica Bar creo que que todos estamos de acuerdo con eso y que obviamente desde este bloque lo lo vamos a acompañar pero a modo personal no quería dejar de de decir lo que nos ha dejado o por lo menos lo que me ha dejado conocer a Verónica en estos dos años que compartimos en el consejo liberante fuera del marco de de lo que fue en su trabajo de lo que fue en el hogar del niño de lo que fue como docente creo que tuvimos la posibilidad de compartir con una una persona una mujer realmente frontal una persona que una buena compañera una persona que después de haber estado haber estado y haber compartido un tiempo el trabajo en el consejo liberante más allá de las diferencias políticas de lo que cada uno defendía se podía sentar y te podías tomar un mate tomar un café y podías charlar tranquilamente una persona que una vuelta me encaró con la concejal Martín y me dijo tenía un concepto distinto de voz pensaba que eras otra cosa ahora entendí que las discusiones son políticas y que cuando bajamos abajo podemos compartir un montón de cosas sin entrar en esa en esa rencilla o en esa discusión política así que lo quiero separar en dos primero acompañar desde el bloque todos los considerandos de su vida política o de su trabajo y por otro lado rendirle homenaje y acompañar a modo personal lo que para mí fue en estos dos años una persona que como dijo el concejal Cárdenas por ahí no hemos tenido la suerte de conocerla antes así que mi saludo para la familia mi saludo para todos sus amigos sus familiares para toda la gente que ha estado cerca y obviamente mi homenaje desde este lugar muchas gracias concejal Uriete tiene la palabra voy a decir capaz que que no se puede realizar pero vi acá Patricia Martínez y estoy segura que que me va a apoyar cuando pongan una placa de de ella pónganlo en los patios donde están los chicos pónganla en las aulas donde están los pibes y pónganla en el comedor donde están los pibes y en el dormitorio donde duermen los chicos porque en realidad más allá de la dirección y de la técnica que pulió y aplicó en el hogar su alma estaba en ellos y en ellos ha dejado profundos recuerdos así que si tienen la oportunidad tengamos la oportunidad de poner su nombre donde están los chicos 10 años trabajé con ellos y sé que estaría de acuerdo si señor presidente si si nadie más se va a manifestar yo quiero proponer el tratamiento sobre tabla de este proyecto y la aprobación del mismo para ponernos a trabajar hay una solicitud de tratamiento sobre tabla aprobado aprobado el proyecto aprobado continuamos señor presidente gracias consejal de paul vamos a tratar los expedientes entrados expediente de 20 4.408 2017 dirección de derechos humanos referente a convenio de cooperación con el instituto de fertilidad asistida por el señor julio calabinchi tiene pedido para que pasa la comisión de legislación aprobado bien hemos agotado las cuestiones ingresadas vamos a revisar en este momento lo va a hacer el concejal pañagua si lo hemos acordado también una una manifestación por esta problemática que estamos sufriendo una manifestación desde el consejo liberante de la ciudad con la problemática que estamos sufriendo con respecto a a estas 44 argentinos que se encuentran desaparecidos si gracias señor presidente bueno a raíz de esta situación que estamos viviendo con referencia al submarino ara San Juan que se encuentra en las profundidades de nuestro mar argentino este consejo quiere hacerle llegar a nuestra solididad a todos los familiares de estos 44 hombres que hoy se encuentran hombres y mujeres que hoy se encuentran en en el submarino ahora San Juan y y también nuestra solididad a la armada argentina y a todos los hombres que hoy están trabajando en esta búsqueda que esperemos tener en pocas horas un resultado positivo y que que estos hombres que hoy se encuentran en la profundidad de nuestro mar padres de familias hijos puedan volver a sus hogares nada más señor presidente muchas gracias gracias consejal Paniagua veremos la forma de oficializar un documento y hacer llegar lo que ha manifestado recién el cuerpo debemos continuar entonces con los expedientes girados a la comisión de legislación expediente y cuatro mil cincuenta y uno dos mil diecisiete intendente municipal solicita evalúe autorizar la donación con cargo a la usada previa mensura y su división de la porción del bien propiedad de municipalidad de Varadero expediente de veinte cuatro mil cuatrocientos cuarenta y tres dos mil diecisiete dirección de producción radicación industrial y comercio solicita se incorpore al patrimonio municipal materiales enviada por el ministerio de ciencia y tecnología de la provincia de buenos aires expediente de veinte tres mil ciento cuarenta y nueve dos mil diecisiete departamento ejecutivo habilita desde el primero hasta el quince de mayo de dos mil diecisiete inclusive el registro de mayores contribuyentes aprobado continuamos con los expedientes girados a la comisión de hacienda presupuesto y cuentas corresponde expediente a veinte cuatro mil doscientos noventa y siete dos mil diecisiete Albariguay Sociedad Anónima solicita permiso para regularización de obra con destino a galpón de depósito expediente P tres mil nueve treinta y ocho dos mil diecisiete Parzón de Blasio Lucía Lucila solicita permiso para regularización de obra destino a galpón cito en calle Avellaneda entre Martín de Gansa y San Martín expediente C cuatro mil ciento treinta dos mil diecisiete Caldarirola Beatriz solicita condonación de deuda correspondiente a multa contravencional expediente A tres mil dos noventa y nueve dos mil diecisiete a Pan Varadero solicita exención del pago de libretas sanitarias expediente E cuatro mil seis treinta y nueve dos mil diecisiete empresas de telefonía referente a observación de la ordenanza impositiva vigente y propuesta para el pago de la tasa de inspección del periodo fiscal dos mil diecisiete y expediente S cuatro mil seis cincuenta dos mil diecisiete Secretaría de Hacienda proyecto de ordenanza fiscal e impositiva aprobatoria correspondiente al año dos mil dieciocho aprobado aprobado debemos darle tratamiento a los despachos de comisión despacho de la comisión de Hacienda presupuesto y cuentas corresponden a diez despachos unánimes expediente expediente R nueve setenta y dos dos mil diez rota enviuda de Agiro expediente P cuatro mil dos cincuenta y cuatro dos mil diecisiete podestá Elvio Mario Marta Luján Escolio solicitan permiso de construcción expediente doble B mil doscientos dos mil diecisiete Yutris Miriam Silvio solicita condonación de deuda expediente C cuatro mil tres cincuenta y cinco dos mil diecisiete centro tradicionalista del recero solicita autorización para realizar jineteadas expediente B cuatro mil tres cuarenta y cinco dos mil diecisiete bomberos voluntarios guarderos solicitan exhibición del pago de la tasa municipal y libreta sanitaria expediente S dos mil sesenta y cinco dos mil dieciséis Santi Gloria solicita unificación exhibición de parcelas a efectos tributarios expediente CH cuatro mil trescientos dos dos mil diecisiete Chávez Juan Carlos y Vicente Ysandra solicitan permiso para regularizar obra con destino a cabaña turística expediente B cuatro mil tres quince dos mil diecisiete Braillard Hugo Oscar solicita se reconsidere deuda histórica de su propiedad cito en la localidad de Alcina expediente S tres mil siete ochenta y siete dos mil diecisiete Saladín Elsa solicita exhibición de impuestos y expediente B mil siete noventa y siete dos mil cinco Bumade Gustavo Adolfo solicita prescripción de deuda por tasa red vial aprobado bien en el marco de ser esta la última sesión ordinaria de este año tengo la solicitud de para hacer uso de la palabra de tres concejales autorizo la palabra del concejal de Pauli señor presidente queridos concejales de todos los bloques por supuesto sin excepción queridos compañeros empleados de de este honorable consejo deliberante es un poco un poco difícil hablar de de una despedida de un cierre de ciclo yo he tenido la suerte y en eso le doy gracias a la vida de ver si 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 dio así lo quiere el día de diciembre completar un ciclo de cinco veces electo concejal entonces después de este merecido homenaje y emotivo homenaje a Verónica VAR la compañera la querida negra que no pudo completar dos años de comandato yo me pregunto cuántas veces tengo que decirle gracias a la vida por lo que me ha dado tengo que decirlo muchas veces sin parar gracias a la vida y gracias a la vida a pesar de que no me sonrió desde el primer minuto cuando a los 15 minutos de nacer muere mi madre pero si tengo que decir gracias a la vida porque los que los que me dieron el amor de familia los que me dieron la posibilidad de que traten la vida de ser un hombre de bien me dieron todo aunque no tenían nada pero me dieron el ejemplo de los que viven trabajando de los que luchan de los que fueron siempre al frente mi segunda madre fue delegada gremial de este municipio del hogar de ancianos durante muchos años y tengo el honor de decirlo que en el año 76 en plena dictadura militar se aplicó la ley de prescindibilidad porque molestaba porque defendía a sus compañeras como una leona en ese ambiente me crié en ese ambiente le dé el amor al peronismo el amor a los que trabajan a los más humildes en ese ambiente me hice un hombre de lucha equivocado con muchos errores no hice todo que me saliera bien seguramente que hay muchas cosas que no me salieron bien pero estoy orgulloso te vuelvo a repetir de los que me dieron todo y no tenían nada entonces hoy no puedo más que decir que cumplo 20 años de ser concejal tres en la etapa acompañando al querido y recordado siempre don Pedro Garosi siendo concejal siendo secretario del bloque presidente del bloque y después varios años presidente del consejo del liberante he pasado por todos los cargos dentro de este honorable cuerpo y siempre siempre tengo la satisfacción de decirlo me puedo saludar con todos piensen como piensen y militan en el partido que militen no tengo ningún inconveniente en sentarme a tomar un café con todos los que han sido compañeros y con los que han sido circunstanciales adversarios en la banca opositora por eso estoy sumamente emocionado pero sumamente agradecido y en esta última etapa realmente sé que el paso de la vida te hace te da cosas y te las quita por ahí perdés amigos amigos entrañables nunca dejo de recordarlo a mi querido Carlos Muñoz pero también uno consigue consigue nuevas amistades a veces no siempre del mismo bando político pero sí consigue nuevas amistades y hombre con los cuales da gusto transitar el paso por la política por eso me voy pero voy a estar viniendo seguramente a visitarlo porque me va a tirar venir a tomar un café aunque sea les agradezco mucho los que me han aguantado a veces mi vemencia a veces mi insolencia señor presidente usted sabe que a veces le he pedido disculpas por mi atropello no soy un un facultativo pero cuando lo digo lo digo con pasión y lo he dicho siempre siempre lo he dicho de frente tratando de no ofender tratando de no lastimar a la persona sino defendiendo las ideas y tratando de demostrar que lo que uno piensa es lo mejor para Oradero para la provincia para el país para todos jamás uno lo ha pensado en forma mezquina por lo menos eso es lo que me enseñaron así que me estoy simplemente despidiendo de un lugar al que abracé con mucho cariño ya le vuelvo a repetir en el cual dejo compañeros y adversarios pero fundamentalmente he logrado muchos amigos muchas gracias a todos y nos estaremos viendo seguramente gracias señor presidente gracias gracias concejal tendré que buscar un nuevo concejal de oposición para pelear concejal Tineo tiene la palabra si simplemente para agradecer que si como dijo Daniel hemos ganado aquí gente con la cual se puede tratar temas se puede intercambiar opiniones y a pesar de tener ideologías diferentes hemos llegado a formar me parece a mí un grupo bastante unido más allá de lo que después resolvamos por votos a favor o votos en contra pero yo estoy segura que es como me pasó a mí que todos estamos pensando que todos estamos haciendo cosas por Varadero y cada vez mejor cada vez más porque esas separaciones ideológicas que traían guerras entre comillas guerras hacían que no solamente Varadero sino muchas ciudades del país incluso la capital federal no avanzaran pero llegó el momento de que a mí me parece es una opinión personal de que a pesar de estar entre comillas enfrentados ideológicamente hemos logrado en cierta forma ponernos de acuerdo en muchas cosas importantes y así se ven los avances en nuestra localidad los avances en nuestro partido y yo espero que de aquí en adelante mejore cada vez más cada uno de nosotros y hoy que hacemos la última sesión ordinaria hemos dejado una semillita y me pone contenta porque ya a la edad que yo tengo y después de muchos años de haber estado visitando este consejo deliberante periódicamente me llevo un muy lindo recuerdo de todos no solamente de los concejales sino el personal del consejo deliberante del departamento ejecutivo y de todos los empleados municipales incluso de las cooperativas porque no ha habido nadie que me ha dado vuelta la cara o no me ha saludado es decir eso se logra con con respeto y creo que en eso hemos avanzado mucho así que muchas gracias a todos ustedes pero también como dijo Daniel vamos a venir a tomar café de vez en cuando a la mañana gracias consejal uriet tiene la palabra nosotros por supuesto como bloque los queremos saludar a todos no estoy de acuerdo con que se haga una despedida Dani ni un cierre de ciclo estoy segura que no y destacar también a Irma como docente y compañera de actividad en la comisión de salud al doctor Elmer que también por ahora deja la función en la banca y a de Vicenzo con el cual hemos tenido especialmente algunas cortocircuitos en la banca hasta que un día hablé con los alumnos en la escuela es muy querido es muy apreciado por sus alumnos o sea que una persona que es apreciado y querido por sus alumnos de la manera que yo lo vi de Vicenzo realmente merece nuestro respeto quería hacer una especial consideración a mi compañero Daniel a pesar de tantos años que me han visto en la función es la primera vez que estoy tanto en el consejo a veces he compartido con Genú dos o tres meses no me acuerdo ya pero esa vez tuve la oportunidad de estar con ustedes especialmente con mi bloque y quiero destacarlo a Daniel Daniel si yo lo tengo escribía para ver como lo puedo definir y yo decía es un tipo accesible con él podés llegar podés discutir y podés saber que nunca se va a poner anteojera para no ver la realidad y que va a tener la valentía de defenderla yo tengo el orgullo de haber estado con él seguramente él volverá a la función pública porque es joven y lo va a hacer y si no lo hace nos encontraremos diariamente porque además tiene una solidaridad especial no solo sobre la política sino sobre la vida y estoy segura que ustedes estarán de acuerdo conmigo todas las historias que acaba de nombrar enriquecieron nuestra labor aparte de la memoria prodigiosa que tiene histórica geográfica cultural maravillosa quería destacarlo quería destacarlo a ustedes también que han sido nuestros compañeros en la lucha hemos hecho las cosas bien regular mal pero creo que siempre con eso que dijiste Irma que es tratar lo mejor para la comunidad a veces no es fácil sabemos que tenemos que ser oposición y constructores de una realidad de una decisión que el pueblo ha tomado y hay que respetarla entonces tenemos que ser útiles también útiles o sea que los que temporalmente en este momento dejan la banca nuestro orgullo nuestro respeto de haber compartido con ustedes lo que compartimos y mi especial consideración a Daniel Pablo sí concejal concejal liberi ah perdón Adriana si Adriana cumple el mandato también lo que pasa es que claro a mí me cuesta despedir a mujeres yo quiero que se quede quería decir Adriana que hemos pasado como género algunas cuestiones que han sido superadas y que también es una buena persona se ha incorporado lamento que no haya querido reincidir en la política pero sé que Adriana hace política más allá de la banca especialmente por una cuestión solidaria que siempre la transmitió que siempre la tuvo y que bueno no sé si volveré a verla porque realmente yo ya cumplí mi misión ya dentro de dos años me voy pero tiene toda la capacidad para animarse y para sentarse y aunque no lo haga estoy segura que lo hace a través de ese espíritu solidario grande que tiene ninguno de nosotros se despide porque esto es una comunidad chica pero creo que hemos hecho lo mejor que pudimos y reitero esto la oposición es la oposición pero tiene la obligación de construir tiene la obligación de construir por eso muchas veces a los que a los que se van a los que estamos nos han criticado de que no somos lo suficientemente fuertes nosotros somos prudentes sabemos muy bien cuando el pueblo decide cuando una cosa puede enriquecer y creo que lo seguiremos haciendo así que un placer para todos concejal Oliveri primero estoy tomando nota de todo para brindarle la palabra gracias presidente por supuesto saludar bien lo dijo Leticia no es una despedida porque en general en general y en la política y en la militancia política no nos vamos nunca o nos despedimos por las circunstancias a veces que la vida hace que nos despidamos así que de los amigos que se van de Adriana de Irma de Marcelo de Mariano la cual todos y si bien no nos hemos a Bruno perdón a Bruno a Bruno no te veía Bruno creo que nos hemos encontrado hemos dos años en algunos casos de conocimiento creo que en las comisiones o en el trato diario cotidiano ha habido embatía digamos yo creo que todos aprendimos un poco tengas más o menos experiencia a que esto es la política que no hay cuestiones personales y que uno discute desde las posiciones políticas que cree que son mejores y trata de imponerlo a través de esa relación pero finalmente después el que decide es el pueblo como corresponde así que de todos nos queda justamente una buena relación y no es una despedida y de de Daniel a cual no nos conocíamos mucho pero bien bien lo marcaba Leticia es como un historiador andante de verdad yo como estaba en algunas cosas en blanco por razones de no permanencia cotidiana cada vez que necesito o necesito resolver algún tema eso sí me tengo que el tiempo del mundo las explicaciones respecto de fulano mengano etcétera puede durar entre media hora 45 minutos he aprendido cosas a escuchar política pero hemos perdón y además tener mucha paciencia mucho estoicismo porque además Daniel una vez que arranca no para así que seguramente seguiremos tomando café como toda la mañana una cosa medio porteña porque hemos instaurado juntos y juntos también con Leti por actividad específica pero pero me parece que que yo me he encontrado además con muy buenos compañeros y con un gordo querido que lo he aprendido a apreciar y a querer y que ha sido de mucha mucha utilidad como un gran bastón para este retorno que yo tengo de mí en cuestión de hablar de él todo lo que deja y todo su todo lo que puede aportar también porque en realidad estos 20 años que algunos lamentablemente no sé qué están 20 20 y pico de años los diputados pero cuando un concejal está mucho tiempo 20 años pareciera ser que es y la memoria histórica que tiene Daniel para resolver temas o por lo menos desde nuestra es fantástica así que hombres con él como él son necesarios permanentemente y como es un militante siempre va a estar gracias Daniel gracias a todos por supuesto concejal Sancio Sancio gracias señor presidente bueno en primer lugar hacerme eco de de las palabras o de las consideraciones del concejal de Olivieri como también así de Leticia saludar a a todos los compañeros que que dejan esta etapa el consejo del liberante y la dejan seguramente de manera circunstancial por esto que decía que decía Guillermo saludar a a Bruno a Irma a Mariano a Marcelo a Adriana en donde más allá de las diferencias de las discusiones siempre hemos hemos sabido creo que formar un grupo humano más que importante más allá de las discusiones y sin duda como lo decía Leticia y como lo decía Guille nuestro reconocimiento nuestro respeto y nuestro aprecio a a Daniel que que en esos 20 años por lo menos en lo particular de esos 20 años que él ha estado en el consejo liberante de los 10 que me van a tocar estar a mí en el 2019 8 he estado al lado de él y ha sido una persona de la que he aprendido mucho una persona como nombraba Guille con muchas cualidades y que que nos ha enseñado muchas cosas del trabajo legislativo pero por sobre todas las cosas nos ha enseñado mucho del peronismo como decía Guille muchas veces hablan o se habla mucho sobre los 20 años y creo que hay que destacar en la actividad política y más allá de de lo partidario que no cualquiera tiene la posibilidad de estar en una banca sentado que no cualquiera muchas veces esta actividad la actividad del concejal o la actividad política o la función pública es muy vapuleada muchas veces se opina de manera liviana sobre el trabajo que hace un legislador o sobre lo que hace un funcionario político pero son muy pocos los que se atreven realmente a defender una idea desde la banca o de llevar una idea adelante desde la función pública muchas veces se critica o se tiene la liviandad de criticar sin tener lo que hay que tener para estar acá y por sobre toda la cosa para estar y estar 20 años entonces creo que es valorable lo de todos los compañeros que hoy dejan la banca pero sumamente valorable es de la persona con la que hemos compartido la que ha estado 20 años la que ha puesto el pecho 20 años ha puesto la cara 20 años ha tomado decisiones para bien para mal y ha defendido las gestiones que le permitieron estar 20 años en el Consejo Liberante así que el saludo para todos pero por sobre todas las cosas el respeto y obviamente la la satisfacción de poder haber compartido con Daniel y de poder haber aprendido lo mucho o lo poco que uno puede haber aprendido desde que está en el Consejo Liberante gracias señor presidente gracias consejal consejal pañagua gracias gracias presidente bueno nos preocupa que saludar perfecto a consejal que hola 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 no ese si como decía señor presidente que nuestro bloque quiere saludar con afecto a los concejales que que en días más van a dejar su banca en el Consejo y agradecerle muy especialmente los momentos para uno que no no ha tenido hoy no tiene mucha trayectoria políticamente agradecerle realmente algunos momentos enriquecedores que hemos vivido ¿no? siempre con 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 gran este una tarea loable y trabajando y haciendo cosas como para 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 el bien de la gente y especialmente quiero dedicar unas palabras para mi compañera de bloque que deja su banca para Adriana Adriana Alonso y agradecerle agradecerle su acompañamiento su compañerismo que por ahí a pesar de que muchos en algún momento decían de que no tenemos una trayectoria como como dije anteriormente una trayectoria política pero pero creemos que hemos representado a nuestro bloque con dignidad y Adriana este ha hecho con dignidad y mucho más y ha demostrado ser una gran persona y y y realmente ha demostrado su 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 curarito de arena que ha puesto diariamente y sobre todo sobre todas las cosas su gran compañerismo así que concejal Adriana Alonso muchas gracias por tu acompañamiento en este tiempo gracias concejal Paniagua concejal Elmer si señor presidente en realidad breve agradecer a la gente que nos dio la posibilidad de estar acá porque eso es algo que no tenemos que olvidar que es la casa del pueblo y que la gente que está acá es porque parte de nuestra ciudad le dio la posibilidad de estar en este lugar a los compañeros que militaron junto a nosotros sobre todo las palabras que quiero dirigir esta noche más que despedirnos porque creo que cada uno tiene su misión y la política como dijeron acá no se deja se sigue trabajando desde el punto de batalla o de lucha que cada uno elija remarcar que entre todos defendamos este cuerpo siempre porque muchas veces atacado que es poco combativo que no sirve que sirve los que tenemos un tiempo acá adentro y de los cuales hay dos personas que me acompañan de las cuales estoy muy agradecido a Daniel por la experiencia que lleva cinco periodos yo llevo tres somos los dinosaurios y a Claudio que entró casi conmigo un poco antes pero que también mencionaron los primeros pasos recordar lo que era otra época en el Consejo Deliberante donde la gente que entraba con un pensamiento distinto ni se sentaba es así o no entonces muchas veces era poca la posibilidad de construir donde había territorios que era muy difícil para los que veníamos de afuera poder tener una posibilidad de opinar me parece que a medida que han pasado los años se da un consejo más de consenso y a pesar de que uno tenga en esta casa del pueblo la posibilidad de debatir obviamente no siempre todos tenemos la misma capacidad para debatir como tiene el compañero Daniel al cual realmente lo admiro la política se hace desde muchos lados pero creo que hay que defender eso siempre la vulnerabilidad del cuerpo y agradecerle en lo personal sobre todo a las personas del administrativo del consejo a Juan que es una persona siempre imparcial a los que hemos estado a cargo de este consejo siempre es un honor trabajar con él es un libro abierto es la persona que conoce Varadero mejor que cualquiera es el concejal más viejo de todos a Sandra que a pesar de no estar siempre con una santiza nos banca porque nosotros somos personas de paso y cada uno viene con sus locuras y pretende cambiar este consejo que ya tiene años de funcionamiento y que en realidad nos cambia a nosotros y bueno a Natalia y a toda la gente que siempre nos ha tratado bien recordar que tiene que ser un consejo abierto señor presidente para los que queden no se olviden de las zonas periféricas de las localidades vecinas hay que seguir haciéndolo y recordar que el consejo tiene su propio presupuesto eso se ha ido perdiendo independientemente del partido que nos gobierna tenemos que exigir que este cuerpo económicamente sea independiente y que podamos tener lugares físicos para trabajar que eso se viene reclamando desde hace mucho tiempo en los cuales si es la casa del pueblo no puede ser que los representantes del pueblo no tengan lugar donde poder atender a la gente y cada uno no tenga su lugar porque eso se ha establecido por la ley orgánica de las municipalidades y desgraciadamente le guste hoy al secretario de gobierno no fue concejal y recuperemos la parte que en su momento nos robó Leticia Uriere para el consejo del liberante nada más gracias a todos y bueno que lo que venga sea mejor gracias consejal consejal de Pascua voy a ser breve bueno en primer lugar lo único que quiero hacer es agradecer primero agradecerle a Daniel que gracias a él conocemos todo el proceso productivo de refinería de maíz y todos los sectores que hay en esa fábrica nada hablando en serio bueno les agradezco a todos los concejales que hoy están acá a los que estuvieron en el periodo 2013-2015 que también me ayudaron particularmente un montón a cumplir esta función a toda la gente que me hizo llegar a este lugar pero particularmente agradecer como decía Marcelo al personal del consejo que los voy a nombrar pero no me quiero olvidar de nadie en su momento Moira, Néstor a Juan a Sandra a Liliana a Natalia a Karina que son los que todos los días nos ayudan nos abran las papas muchas veces nos acompañan y que seguramente en algún momento a las 11 y cuarto voy a venir a llevarles mate como hago siempre y como un orgullo personal por ahí es muy egoísta lo que voy a decir pero algún día la historia va a decir que cuando Bardero cumplió 400 años como dice esa placa hubo una persona de apellido de Pascua que estuvo representando al pueblo acá en el consejo muchas gracias gracias concejal bien desde la presidencia brevemente agradecer a todos los que cumplen mandato especialmente lo debo hacer a mi amigo y compañero Mariano de Vicenzo con los cuales hemos compartido momentos difíciles no tanto algunos también pero que siempre estuvimos en el mismo sector y peleándolas siempre juntos en la misma vereda y bueno y ponerme a consideración de ustedes y que cada uno saque sus conclusiones de acuerdo a si estuve o no la altura de la circunstancia en lo que respecta a la presidencia del consejo siempre tratando de hacerlo mejor ¿sí? y si cometí algún error fue por querer hacer cosas y tomando la palabra del concejal Elmer percibo siempre ese objetivo de que el consejo de Irlandes sea un consejo abierto a la comunidad así que yo les agradezco a todos les deseo a todos un feliz fin de año unas felices fiestas a ustedes y a su familia y seguramente nos encontraremos en alguna otra circunstancia así que no habiendo más temas que tratar invito al concejal Sancio Es F Rede Fıyorum F F F F F F F